Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Rendón, yo soy comunicador de la Universidad de Antioquia y actualmente trabajo en Telemedellín como planner digital. Lo que les vamos a contar hoy es, como lo ven aquí en el título, el componente de la comunicación digital en la televisión pública. Pero primero, les quiero dar un contexto de qué es Telemedellín. Bueno, hay que aclarar una cosa, Telemedellín no es simplemente un canal de televisión, Telemedellín es mucho más que eso. Telemedellín es una ventana de ciudad, es un medio por el cual la gente pueda acercarse más a la ciudad, acercarse más a la alcaldía de la ciudad porque es un canal público, es el canal de la alcaldía de Medellín y es un espacio entonces donde la gente puede participar y puede tener entonces, como lo dice aquí al final, un testimonio de la transformación de Medellín. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un eslogan que es con el que venimos trabajando ya hace algún tiempo y es, en Telemedellín aquí te ves. Lo que nosotros buscamos es darle esa importancia al televidente, al ciudadano, al usuario. Es que el usuario o el televidente mejor se pueda reconocer dentro de un canal de televisión, en una pantalla de televisión, pero no solamente en ese tipo de pantallas, sino que como lo vamos a ver más adelante, en pantallas de otro tipo. Va a estar complicado parece por la lentitud del equipo, que no nos funcionó el que teníamos ahorita, pero ahí la vamos pasando. Nosotros empezamos a hablar de Telemedellín digital en el 2008, es decir, en ese momento nosotros dijimos, tenemos que empezar a actuar de manera diferente, no nos podemos quedar en una pantalla de televisión. ¿Y qué dijimos? El usuario, el televidente debe ser la persona encargada o debe ser mejor el eje transversal que va a delimitar toda la estrategia que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasó? Dijimos que vamos a tener un uso adecuado de unas plataformas en las cuales nosotros vamos a hacer presencia. Entonces, vamos a definir qué medios utilizar, vamos a definir unos objetivos y vamos a definir cómo vamos a articular esa estrategia. Eso fue en el año 2008. Nosotros empezamos, fuimos pioneros, empezamos a ganar un reconocimiento y un posicionamiento con la ciudad, porque fuimos el primer canal de televisión pública que hizo presencia en medios virtuales, en medios digitales. Y obviamente, por haber sido los primeros, pues nos ganamos un reconocimiento. ¿Pero qué pasó? Nos estancamos. Llegó un punto en el que llegamos y dijimos, vamos en una velocidad crucero, estamos respondiéndole a la gente, estamos en redes sociales actuando, estamos anunciando la programación, de pronto estamos haciendo el cubrimiento de algún evento o algo similar, pero no hicimos nada más. Es decir, no encontramos más que hacer, nos cerramos, no estábamos desarrollando estrategias y simplemente nos quedábamos quietos. Cuando nos dimos cuenta de eso, fue porque el volumen de plataformas había crecido. ¿No escuchas bien? Me piden que si se puede subir un poco el volumen, porque por el ruido no se está escuchando bien. ¿Se puede? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Gracias. Entonces, habíamos crecido en un volumen de seguidores, de gente, habíamos crecido con la gente que estaba pendiente de lo que nosotros estábamos diciendo, pero a la par también estaban creciendo las plataformas. Y adicional que estábamos creciendo las plataformas, no estábamos teniendo un plan de trabajo adecuado. Entonces dijimos varias cosas. Lo primero es que teníamos que descubrir cuáles eran esas necesidades puntuales que nosotros teníamos. ¿Qué pasó? Veamos qué pasó. Listo. Dijimos, tenemos que organizar la casa. Es decir, tenemos que hacer un inventario de lo que nosotros tenemos, cómo lo tenemos en este momento y cómo lo vamos a seguir trabajando. Tenemos que acercarnos de verdad a los televidentes. No es simplemente decir, sí, nosotros tenemos redes sociales, ustedes nos pueden escribir y ya, porque de eso no se trata. Se trata de verdad que el usuario se siente reconocido y que si se está viendo en una pantalla de televisión, también se pueda ver en otros medios diferentes. Teníamos que conocer los intereses, no solamente para saber qué contenido les íbamos a ofrecer en redes, sino también para saber qué le íbamos a ofrecer en televisión. Obviamente necesitamos retroalimentarnos, porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada. Para eso se supone que se hace este ejercicio, para escuchar a la gente. Y una cosa muy importante es que queríamos extender las pantallas. Nos queremos salir de la televisión. El usuario normal que por su operador de cable o por la señal de aire puede ver Telemedellín, queríamos obviamente continuar con ese nicho, pero queríamos expandirnos un poco más y empezar a hablar de cosas diferentes. Empezar entonces a explorar otras pantallas, otros medios por los cuales los usuarios también nos pudieran ver. Para eso entonces tuvimos que consolidar toda la plataforma digital, de la cual ya les voy a hablar en un momento, y de esa forma poder crear entonces experiencias de contenidos para todos los usuarios. En ese momento que ya nos dimos cuenta qué era lo que teníamos, dijimos, bueno, y entonces qué es lo que vamos a hacer acá. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que empezar a recuperar ese posicionamiento que ya nos habíamos ganado en el 2008, pero que se había quedado solamente en el nombre. Y teníamos que empezar a buscar cómo ofrecerle una mejor experiencia a todos los televidentes, a todos los usuarios. ¿Qué hicimos entonces? Simplemente seguimos esos pasos. Identificamos los públicos. Definimos una personalidad para Telemedellín. Si ustedes son seguidores de Telemedellín, han visto Telemedellín o conocen un poco del canal, saben perfectamente que Telemedellín es un canal cercano y que le habla a la gente como si le estuviera hablando cualquier amigo. Le puede hablar, incluso, perdón, el lenguaje que nosotros utilizamos es un lenguaje muy cercano, es un lenguaje de voz. Porque la idea es acercarnos más al usuario y sobre todo, en Medellín hablamos así. En Medellín voceamos, hablamos de voz. Definimos obviamente un manual de estilo porque tampoco podíamos hablar a la loca, como se dice por ahí. Teníamos que crear un equilibrio con toda la información que nosotros le ofrecemos al usuario porque hay muchos temas de los cuales un canal de televisión público puede hablar. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer era decirle a cada uno de ellos o decir nosotros mejor, definir cómo vamos a hablar, qué vamos a hablar y cuáles son los temas que vamos a compartir con los usuarios. Teníamos que establecer un parámetro o una guía de trabajo porque hay horarios, un canal de televisión funciona 24 horas, todos los días. Entonces, teníamos que establecer una guía de trabajo. Teníamos que buscar ciertas estrategias o ciertas actividades que nosotros desarrolláramos para poder alcanzar esos objetivos y obviamente por último teníamos que buscar la forma de medir esos resultados. Entonces, como lo vimos hace un momento, lo primero que teníamos que hacer era definir el público. ¿Para quién vamos a trabajar nosotros? Obviamente teníamos que definir un perfil, pero lo que teníamos era un perfil general, un perfil del canal, ¿cierto? Inicialmente. Hombres, mujeres, un 50% obviamente, porque queremos que nos vean por partes iguales. Para la parte digital, no estamos hablando ya en este caso del canal, sino de la parte digital del canal, el promedio de edad que nosotros tenemos es de 17 a 45 años. Personas mayores de 45 años estamos viendo que ya están incursionando un poco en el medio digital, pero el fuerte, el nicho grande de nosotros es de 17 a 45 años. Menores de 17 también, pero digamos que todavía no se pueden mostrar tan interesados. ¿Dónde? Obviamente, pues Telemedellín es un canal local, es un canal colombiano, es un canal de Medellín. Por supuesto, entonces, el 93% de los usuarios nos ven en Colombia y ahí un 80% pertenecen a Medellín, el área metropolitana, todos los municipios y un 20% al resto del país. Ese 20% se puede ver a través de los operadores locales que también ofrecen la señal de Telemedellín o a través de Internet. Y no nos podemos olvidar de un 7% final que es el público que está en el exterior, principalmente hacia donde viaja la mayor cantidad de personas, Estados Unidos, España, Venezuela, Argentina, México y Ecuador. ¿Por dónde nos ven esos usuarios? Esos usuarios los ven principalmente a través de Internet y de esa forma ellos se sienten conectados con la ciudad. Nosotros, a los usuarios que están fuera del país, también les damos un reconocimiento especial. ¿Qué hicimos entonces? Después de que ya teníamos un perfil general de todos los usuarios, nosotros decidimos que los televidentes o mejor, los usuarios de Telemedellín Digital se podían categorizar en cuatro grupos. Cuatro grupos que se dividen de la siguiente forma, los televidentes. Los televidentes son los que constantemente están viendo el canal o si no lo están viendo constantemente son usuarios digamos fieles, siempre están pendientes de lo que nosotros decimos, de la programación, de las campañas que tenemos, de los concursos, etc. Y lo que hacen además de estar viendo el programa es que complementan la experiencia con lo que nosotros les otorgamos en redes sociales, es decir, los contenidos adicionales que nosotros les entregamos. Hay otro tipo de usuario similar que son los seguidores. Los seguidores también están muy pendientes de lo que nosotros decimos en internet, pero no son digamos televidentes frecuentes del canal. De pronto pueden ver mucho el canal, pero principalmente a través de internet. No son unos usuarios que estén constantemente pegados al televisor viendo Telemedellín. Están también los usuarios conocedores, que son los usuarios que Telemedellín existe en internet, que están pendientes también de lo que nosotros decimos, pero que no consumen los contenidos producidos para televisión. Más bien, consumen algunos de los contenidos que podemos entregarles a través de redes. Y finalmente, está el público potencial que también es, o sea, todos los públicos son importantes, pero el público potencial es muy importante para nosotros porque es un público que nosotros queremos capturar. El público que ya está cautivo, obviamente nosotros tratamos de ofrecerle la mejor cantidad de contenidos para consentirlo, pero el público potencial es ese que nosotros, al que nosotros le queremos llegar y le queremos decir, venga, no tiene que ver la señal de televisión, obviamente es lo que queremos, pero no necesariamente tiene que ver la señal de televisión, sino que también tenemos otros contenidos que nosotros le podemos entregar a través de internet. Luego de que ya teníamos todos los públicos definidos, teníamos entonces que segmentar los contenidos y lo hicimos de tres formas, o no de tres formas, lo segmentamos mejor en tres categorías. La primera categoría es la categoría de programación, es decir, obviamente si es un canal de televisión, pues tiene que ver un área de programación y tiene que estar todo definido en ese aspecto. Un programa a qué hora se emite, cuáles son los contenidos que vamos a emitir, cuál es la actualidad de esos programas, cuáles son los otros canales digitales, porque digamos que Telemedellín es el canal, es el medio oficial, pero cada programa además, no todos lo tienen, lo aclaro, pero cada programa puede tener incluso su perfil, su cuenta y compartir sus contenidos con su nombre propio, el nombre del programa que sea. Digamos, uno de los casos más exitosos que obviamente muchos acá lo deben conocer es Suso, Suso tiene tanta audiencia que nosotros desde una cuenta de Telemedellín por ejemplo, nosotros no la podíamos manejar, entonces era necesario tener un perfil especial para Suso, que es entonces de Suso Show y de esa forma poder filtrar los contenidos a través de ese medio. Hay otro espacio que es el noticiero, nosotros entonces por ser el canal de la alcaldía tenemos que también informar lo que pasa no solamente con la alcaldía sino lo que pasa en la ciudad. Entonces, todos los contenidos relacionados con las noticias, todos los contenidos noticiosos es otro de los ítems que nosotros tenemos en cuenta a la hora de compartirlos con los usuarios. Y finalmente, el contenido que está segmentado por comunicaciones, campañas especiales, los concursos de los que les hablaba hace un momento, los eventos de ciudad, el reconocimiento que nosotros o mejor las alianzas que nosotros podemos tener con entidades amigas está aquí también dentro de este ítem que nosotros tenemos segmentado. Listo. Entonces, tenemos un contenido segmentado, tenemos unos usuarios segmentados y ya sabemos a cada uno qué es lo que le vamos a ofrecer. Pasamos entonces a hablar qué le ofrecemos a cada uno de esos públicos. televidentes. ¿Qué les vamos a decir? Digamos que en este caso es lo mínimo que cualquier canal de televisión, en este caso un canal público puede ofrecerle a sus usuarios. Nosotros como mínimo tenemos que cumplir con ese requisito. Si nosotros no cumplimos con ese requisito, ahí nos estamos dando la pela. Pero ahí es donde nosotros le tenemos que decir al usuario, cuente con nosotros qué mínimo va a recibir este tipo de cosas. No es una camisa de fuerza, nosotros no tenemos que decir que cualquier otro canal de televisión lo tiene que manejar de esa forma, no estamos diciendo que esto es un requisito, pero para nosotros como Telemedellín este es el mínimo que nosotros le podemos entregar. ¿Qué es entonces? Anunciarles obviamente la programación, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a poder ver más tarde, cuáles son los especiales que vamos a tener. Obviamente hay contenidos a los que le queremos hacer más fuerza porque tienen un componente de importancia mucho más alto. Entonces estamos pendientes de entregarles esa información. Les entregamos contenido adicional que complemente la experiencia, entonces si nosotros tenemos un invitado por ejemplo en un programa que se llama Altavoz, que es un programa donde hablamos de las comunidades musicales en Medellín, nosotros en Altavoz no nos quedamos solamente con lo que se ve en el programa, le podemos entregar fotos a los usuarios, le podemos entregar entrevistas que hacemos exclusivamente para internet, le podemos entregar las declaraciones que de pronto el invitado no dijo en el programa pero que nos las contó a nosotros, entonces las podemos contar de esa forma por internet. Obviamente los usuarios que son fieles y que por alguna razón no pueden ver la programación a través de televisión pues les entregamos también la posibilidad de verlo a través del streaming que quiero aclarar una cosa, el streaming que nosotros tenemos en este momento, no solamente el streaming, la señal que nosotros tenemos en este momento es en HD y somos el primer canal local, público con televisión en HD que ese es un logro que logra, un logro que alcanzamos perdón, después de trabajar mucho y que nos podemos dar el lujo de decir somos ese único canal que tiene esa posibilidad. Obviamente como les mencionaba hace un momento hay otros programas de televisión que tienen sus propias cuentas y que esas propias cuentas también entregan contenidos exclusivos a los usuarios, entonces nosotros vinculamos también a las otras cuentas para que puedan hablar de ello y muchas veces incluso lo que hacemos es involucrar a esos televidentes fieles a que vengan y hagan parte de la programación del canal porque si son fieles porque si están pendientes de lo que nosotros hacemos pues uno de los mínimos reconocimientos que nosotros les podemos entregar es ese. Vengan y hagan parte de la programación del canal porque aquí se ven en Telemedellín pueden encontrar esa ventana y tienen esa opción. Los seguidores los seguidores los que les contaba hace un momento son esas personas que de pronto no están constantemente viendo el canal por televisión pero que se están pendientes de lo que nosotros hacemos en Internet. Entonces para ellos lo que tenemos es lo siguiente les compartimos ese contenido especial del que les hablaba hace un momento los involucramos en las tendencias que en redes sociales por ejemplo se estén manejando actualmente si nosotros no manejamos un tema específico en televisión pero en las redes se está moviendo no sé un caso como puede ser un caso cualquiera el paro agraria obviamente nosotros nosotros vamos a hablar del paro agrario en el noticiero pero no todo el día podemos estar hablando del paro agrario nosotros hemos tenido conversaciones con los usuarios muchas veces de manera pública otras veces por mensaje interno donde los usuarios nos cuentan vea es que yo pienso que está pasando esto estamos de acuerdo con que Santos dijo tal cosa no estamos de acuerdo y nos sentamos nosotros a conversar con el usuario le vamos teniendo conversaciones con ellos no es simplemente un robot que les esté respondiendo que les esté diciendo X o Y cosa sino que si el usuario quiere conversar con Telemedellín porque ese Telemedellín puede ser está personificado también y puede sentarse a hablar con él lo puede hacer sin ningún inconveniente ese usuario también se va a sentir reconocido de esa forma le compartimos obviamente datos de interés para todos les vinculamos también ese contenido del que les hablaba hace un momento ese contenido adicional y les generamos entonces ese contenido de manera tal que no sea únicamente la opción de televisión la que tengan para ver el programa sino que la opción de internet es una forma más de enterarse no solamente de lo que pasa en Medellín sino también muchas veces de lo que pasa en el país el público conocedor que es uno de los públicos tal vez más difíciles porque son esos usuarios que saben que existimos pero que de una u otra forma no nos ponen mucho cuidado pero si están pendientes de lo que decimos de pronto para encontrar el error muchas veces ese tipo de usuario es el que está buscando la caída a este público nosotros le compartimos no solamente las redes más comunes como puede ser twitter como puede ser facebook donde nos pueden encontrar sino que nosotros tenemos participación en muchas otras redes ahí también nosotros le estamos entregando un contenido adicional si somos un canal de televisión nosotros hacemos televisión hacemos videos ese contenido obviamente lo puede encontrar en una plataforma como youtube nosotros le damos la opción también de que nos busque ahí de que nos busque en instagram cuando venimos a eventos como este podemos hacer checking en falseware para que la gente sepa también que estamos haciendo parte de un evento de ciudad y que estamos compartiendo con los demás usuarios les compartimos la opción de ver la señal por internet la señal del streaming le hablamos de la programación del canal y tratamos de vincularlos muchas veces con líderes de opinión porque esos líderes de opinión nos dan la oportunidad de ganar un pequeño espacio de ganar un reconocimiento que pronto de manera individual no podríamos alcanzarlo entonces digamos que nos apoyamos en ese tipo de personajes el público potencial que es el que les hablaba hace un momento que puede ser uno de los públicos más difíciles porque es el que no nos conoce tanto pero al cual le queremos llegar es el público al que le hacemos fuerza con este tipo de actividades entonces buscamos otras entidades buscamos otras instituciones que nos pueda obviamente dar ese reconocimiento o ese aval como Telemedellín que nos pueda encontrar a través de medios digitales nos puede encontrar en un banner en otra página pautando a través de Facebook por ejemplo puede encontrar también otras cosas donde nosotros hacemos presencia utilizamos nuevamente las tendencias locales o nacionales como les hablaba hace un momento para generar también otro tipo de conversaciones y obviamente hacemos lo demás anunciamos los programas compartimos el streaming es decir buscamos otras formas también que si alguna otra persona nos impulsa nos menciona llega a darse cuenta que nosotros estamos compartiendo un contenido de interés para ellos pues buscar la forma de que ese usuario que normalmente no nos conoce o no nos ha visto también pueda alcanzar a vernos aquí llegamos al punto donde si nosotros le hacemos una promesa al usuario de que puede vernos en otra parte ni salirse de la pantalla del televisor pues que efectivamente lo puede hacer es decir articular toda la plataforma digital de nada sirve que nosotros le digamos al usuario nos puede ver en internet si no ofrecemos un streaming de calidad de nada sirve nosotros decirle al usuario usted puede utilizar su smartphone para ver Telemedellín si el sitio no está diseñado para que se ajuste a las características de la tableta o el teléfono inteligente entonces lo que nosotros tenemos es tenemos un sitio web en este momento estamos rediseñando el sitio el diseño pues de pronto aquí por la por la iluminación no se alcanza a ver muy bien pero digamos que la presentación como está diseñada está diseñada ya con ese nuevo concepto del sitio web y tiene la característica de que es un sitio responsive es decir si ustedes entran desde un celular el sitio se va a ajustar a la pantalla que ustedes tengan en el celular precisamente para que lo puedan ver con mayor comodidad en ese caso sería entonces el sitio el sitio móvil que ya no sería el www sino el m.telemedellín.tv si no quiere entrar por navegador le ofrecemos la opción de entrar a través de la aplicación es una aplicación que está en este momento disponible para Android que está en este momento disponible para el sistema operativo del IOS del IOS y pueden entonces tener la opción no solamente de ver la programación del canal sino que van a encontrar noticias van a encontrar información o novedades de todo lo que pasa en Telemedellín no va a ser solamente la opción de ver la programación sino que la aplicación le ofrece contenido adicional para que lo pueda cargar en el celular o en la tableta hay un sitio web exclusivamente solamente para noticias donde van a encontrar todo lo que está pasando en Medellín y el área metropolitana también obviamente tenemos contenidos nacionales y dependiendo de la importancia de la noticia contenidos de tipo internacional y obviamente a todos los usuarios pues estamos buscando comunicarnos con ellos no evitamos al máximo hacer spam pero cuando tenemos muchas cosas que contarles podemos agrupar y hacer un envío de correo masivo para que ellos se puedan enterar de todas las novedades que ocurren en Telemedellín y por supuesto lo que les mencioné hace un momento optimizamos entonces la señal de internet la señal en streaming en HD para que la vean entonces en el computador la vean en la tableta o la vean en los teléfonos inteligentes en este caso ya queríamos acercarnos un poco más ya pasar de la parte de las herramientas y pasar a integrarnos un poco más a los usuarios entonces pasamos a la acción desarrollamos básicamente cuatro actividades o cuatro estrategias la primera es Telemedellín te sigue todos sabemos que en las marcas principalmente con las marcas también pasa con usuarios del común pero hay como una especie de mito que dicen si yo tengo una mayor cantidad de seguidores versus la cantidad de personas a las que yo sigo yo puedo ser una marca importante mi cuenta es influyente puedo ser una marca más reconocida etc nosotros decidimos acabar con ese mito a nosotros eso no nos importa a nosotros no nos importa tener la mayor cantidad de seguidores y no seguir a nadie y no darnos cuenta de lo que la gente nos está diciendo porque es que no se trata de eso se trata precisamente de todo lo contrario y lo que nosotros dijimos es Telemedellín te sigue y tenemos una promesa de campaña y es que te seguimos porque tienes algo importante que contarnos entonces los usuarios que interactúan con Telemedellín que nos escriben que nos mencionan que nos hacen un retweet que nos dan un fab que están constantemente interactuando con nosotros son usuarios que de verdad les interesa la marca les interesa el canal les interesa Telemedellín y por eso están pendientes de nosotros cómo no si nosotros decimos aquí te ves cómo no nosotros no vamos a hacer lo mismo con ellos si ellos hacen parte de la ciudad y son el componente de este canal entonces nosotros decidimos seguirlos para que ellos puedan también interactuar directamente con nosotros y se puedan dar esas conversaciones de las que estábamos hablando con ellos vamos a pasar a mostrarles el promo rápidamente si nos carga nosotros hacemos los promos en el canal con personajes del canal si se escuchan ¿por qué me seguís? ¿seguís? si vos me seguís a mí yo te sigo a vos claro ¿usted cuál es? ¿usted cuál es? yo soy Juan Carlos Negro claro que sí yo soy Juan diguión bajo trochas o sea que nos seguimos ¿dónde vas? yo voy para David Vicente ¿y para dónde va Vicente? ¿dónde va la gente? ¿es que usted me sigue? claro obvio es que si te seguimos es porque tienes algo importante que decirnos ¿o no? claro entonces ¿qué hacemos? sígame usted a mí te seguimos porque vos tenés algo importante que decirnos un camarógrafo un presentador el director creativo y una de las personas que trabaja en la móvil ellos mismos hacen parte de Telemedellín esos son esos cuatro personajes se hablaba de Vicente uno de los personajes es Vicente y por eso dice ¿para dónde va Vicente? ¿para dónde va la gente? pues hace parte como de la historia del promo pero lo que hacemos es eso decirle a la gente hágale cuenta con nosotros porque nosotros queremos que usted nos cuente entonces ya por allí me hicieron la señita del tiempo entonces voy a agilizar un poquito obviamente teníamos que anunciar todo esto para que la gente estuviera pendiente de qué era lo que estaba haciendo porque mucha gente nos llegó a preguntar ¿ustedes a mí por qué no me están siguiendo? se supone que las marcas o si uno no es nadie en Twitter o similar las marcas no lo siguen a uno nosotros decidimos romper con ese mito y decirle a la gente sí es que nosotros lo seguimos por eso entonces desarrollamos una pequeña estrategia para difundir ese tipo de actividades y si ustedes por ejemplo un ejemplo de todas estas de todas estas características de todas estas acciones si ustedes llaman en este momento al canal el contestador por ejemplo les va a decir efectivamente que nosotros los vamos a seguir y que pueden tranquilamente interactuar con nosotros hay otra de las actividades que es el TM con voz si hay gente que tiene algo que decirnos también hay organizaciones que tienen algo que decirnos en este caso nos preocupamos por las organizaciones sin ánimo de lucro gente que desarrolla actividades que tiene proyectos que tiene proyectos principalmente sociales y lo que nosotros hacemos es algo parecido a un free press un free press digital vamos para el lugar donde trabaja esa organización le empezamos a contar a la gente a través de redes que hacen en esa organización cómo trabajan cómo pueden aportar cómo le pueden ayudar a su organización a ser digamos un poco más más visibles o a desarrollar el proyecto en la que ellos estén trabajando y cogemos todo ese material lo agrupamos en redes sociales obviamente lo publicamos bajo el hashtag del que les hablaba que es TM con voz y hacemos una curaduría de contenidos para después montarlo en una plataforma en un storyfy y lo difundimos a través de Tumblr ¿para qué? para que ese material quede todo reunido y la gente entonces pueda después consultarlo o puedan entrar cualquier usuario a ver qué es todo el TM con voz que hemos hecho con esta con esta con esta o con esta organización y darse cuenta cómo su organización también puede ser visible a través de un canal de televisión que no se queda solamente en la pantalla sino que en internet puede darle esa posibilidad a la demás gente de ganar un poquito de reconocimiento el TM por las calles es otra es la tercera actividad que nosotros hacemos y es que salimos a recorrer las calles salimos a consultarle a la gente qué está opinando sobre un tema X un tema específico definimos el tema digamos como si fuera una especie de comité o de consejo editorial de una mesa de reacción y le decimos le decimos a uno de los periodistas vaya en tiempo real y nos cuenta qué es lo que está viviendo con respecto a X tema por ejemplo en Medellín los parrilleros los motociclistas no pueden llevar parrillero entonces nosotros vamos a ver si la gente lo está cumpliendo la gente cómo está recibiendo la medida cómo están reaccionando las autoridades con ese tema y hacemos un cubrimiento en tiempo real de esa situación y lo vamos agrupando todo a través del hashtag de TM por las calles finalmente esa última estrategia es tu agenda TM porque nos dimos cuenta que muchos usuarios querían que les ayudáramos a difundir un evento específico que veas que en el barrio por donde yo vivo van a hacer un bazar y yo quiero que la gente vaya a ese bazar si de pronto ellos no tienen un medio de comunicación que vaya y les cubra que no esté pendiente de lo que pasa en ese tipo de eventos nosotros por lo menos les ayudamos a difundirlo y le contamos a la gente contamos qué es lo que está pasando contamos que pueden ir a ese bazar cuáles son las características cuál es la posibilidad de acceso etcétera si nos mandan fotos les ayudamos a publicar esas fotos para que la gente también se programe y pueda decir bueno de pronto no me vi en televisión pero me puedo ver a través de internet y puedo entonces llegar a una mayor cantidad de usuarios que conozcan el mensaje que nosotros estamos ofreciendo hay que aclarar que contamos gracias digamos a ese bagaje que ya hemos tenido contamos con más de 100.000 usuarios en Twitter por lo menos que digamos para hacer un canal local es una muy buena cifra más de 100.000 usuarios que están pendientes de lo que un canal local tiene para contar ¿quiénes hacen parte de este equipo de trabajo? o nosotros ¿cómo logramos que esto sea posible? esto no lo puede hacer una sola persona ni dos personas porque es muy difícil entonces tenemos un coordinador digital tenemos un planner digital tenemos tres community tenemos un community de apoyo para precisamente poder reaccionar en un momento de coyuntura o que nos apoye por ejemplo los fines de semana y tenemos además un desarrollador web y una diseñadora eso es todo el equipo de trabajo que hace parte de esta parte digital pero obviamente nosotros estamos integrados con las demás áreas del canal con comunicaciones con programación con noticias con producción con todos para que estemos obviamente comunicados y podamos entregar una información completa y veraz y obviamente pues teníamos que hablar de todos los resultados existe una encuesta en Medellín que se llama la encuesta Medellín como vamos donde evalúa todas las entidades públicas de la ciudad nosotros en ese caso estamos en el puesto 8 entre las 10 entidades más reconocidas de Medellín estamos en el puesto 5 entre las 10 entidades con mayor favorabilidad y estamos en el puesto 5 también entre las 10 empresas de mejor gestión no vamos a decir que todo esto es gracias al trabajo que nosotros hacemos pero el trabajo que nosotros aportamos en digital a Telemedellín ha ayudado a alcanzar ese reconocimiento y además pues tenemos esa otra lista también como de resultados de reconocimiento que es un alto posicionamiento en el mercado mensualmente estamos creciendo aproximadamente 3.000 seguidores en Twitter y 1.200 en Facebook somos un referente de ciudad cuando hay un evento grande cuando la gente quiere hacer una consulta con respecto a algo que pasa en Medellín se acerca a Telemedellín nos escribe y quiere aclarar dudas porque sabe que nosotros tenemos la información le podemos colaborar o si no la tenemos pues no la conseguimos aumentamos después de que empezamos a desarrollar esas estrategias aumentamos las visitas en la web en un 20% versus el año pasado y hemos en ese momento en la web también alcanzado a septiembre de este año un total de 106.000 visitas y 2.500 viewers diarios en promedio obviamente no podemos decir que esa es la cifra que tenemos todos los días pero en promedio es más o menos el valor de usuarios la cantidad de usuarios perdón que constantemente nos está viendo estas son entonces las redes donde nos pueden encontrar Telemedellín en Twitter Telemedellín.tv en Facebook Telemedellín 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 en YouTube Instagram Flickr y Foursquare no sé entonces si hay alguna duda alguna inquietud comentarios o si por el contrario todo queda muy claro Buenas tardes te pregunto Pablo ¿cuáles serían las recomendaciones para que por ejemplo esa misma estrategia que tiene Telemedellín o cuáles serían los primeros pasos para llevar eso pero a nivel corporativo en cualquier empresa ¿cuáles serían los primeros pasos? obviamente este también es una empresa y nosotros lo que pensamos es es una estrategia básica o sea uno no tiene que ponerse a pensar es que para un canal de televisión funciona de esta forma y para otro puede funcionar de una forma diferente lo básico es que vos primero evalúes qué es lo que tenés disponible o sea cuál es la materia prima que vos tenés disponible y obviamente conozcas el público por eso nosotros hacíamos tanta fuerza ahora en el público teníamos cuatro tipos de públicos en este caso y teníamos que identificar a quiénes era que le íbamos a hablar nosotros el segundo programa de Telemedellín que más audiencia tiene es un programa que se llama La Viejoteca es un programa de música tropical para señores para señoras de 50, 60, 70 años en adelante no es un público que de pronto pueda enfocarse en el ámbito digital aunque como lo hablábamos de pronto ya está incursionando pero no es un público grueso entonces nosotros en ese público no podíamos pensar teníamos que pensar en un público que de verdad sí se mueva acá sí se mueva en lo digital y que de esa forma pueda entonces estar pendiente de lo que nosotros decimos entonces la recomendación para lo corporativo es eso conozca a su público y sepa qué es lo que le va a entregar a su público tenga contenidos mucho se habla de los contenidos y que uno tiene que ser curaduría de contenidos etcétera pero si usted no sabe dentro de su empresa cuáles son los contenidos que le puede ofrecer al usuario por muy bien que conozca al público si no tiene entonces que ofrecerle tampoco va a lograr mucho tiene que tener clara exactamente qué es lo que le quiere ofrecer y a quién se lo va a ofrecer gracias dentro de sus contenidos ustedes tienen algunos modelos o formatos de game shows nosotros hemos intentado y esa es una muy buena pregunta hemos intentado hacer televisión exclusiva para la web intentamos hacer un programa que se llamaba date cuenta logramos hacer digamos como un programa piloto pero nos dimos cuenta curiosamente el programa se llamaba date cuenta y nos dimos cuenta que el formato que estábamos utilizando en ese momento no era el formato adecuado porque lo que hicimos fue que utilizamos el mismo formato de televisión pero no lo pasamos por televisión sino que lo pasamos por la web o sea no estábamos haciendo nada totalmente diferente ahí caímos en ese error en este momento nosotros estamos trabajando para diseñar contenido o un programa exclusivamente para la web ¿cierto? pero digamos que el primer intento que hicimos no fue el más exitoso pero sí obviamente hemos pensado en eso y queremos trabajar en eso para que no solamente se centren en la televisión para verla sino también para verla digamos a través de YouTube y de montarlo de esa forma buenos días buenas tardes quisiera conocer el aspecto de comunicación que tanto es requerido para el desarrollador en el equipo de trabajo que ahorita no te escuché bien qué pena quisiera conocer la parte de la comunicación que tanto es exigida para el desarrollador en el equipo de trabajo que tenían planteado toda o sea nosotros somos convencidos que un equipo que trabaja en este caso tiene que tener total comunicación nosotros cuando vamos a hacer digamos una estrategia nueva vamos a pensar en hacer algo puntual con un evento nosotros nos sentamos todos venga qué vamos a hacer necesitamos hacer esto 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 bueno entonces usted el desarrollador es el que sabe de ese tema a usted lo necesitamos en esa reunión porque nosotros podemos botar una cantidad de ideas no muy bacano si hacemos esto un sitio web que explote en 3D que haga tal cosa tal no sé qué cierto porque a mucha gente se le puede ocurrir pero si nosotros le decimos al desarrollador ya después cuando ya tenemos la estrategia montada y el tipo nos dice no venga pero es que yo no puedo hacer eso en el tiempo que usted me lo está pidiendo o de pronto no lo puedo hacer como ustedes se lo están imaginando nos puede tumbar toda la estrategia entonces desde el principio él tiene que estar con nosotros para que podamos armar todo eso de manera integral y decir este proyecto si es viable y no nos vamos a embalar entonces pensando más adelante en una estrategia súper bacana para que después se nos caiga porque técnicamente no es posible desarrollarlo entonces sí es muy bueno porque todos tienen que estar de la mano trabajando juntos listo no muchísimas gracias los invitamos entonces a que estén pendientes de Telemedellín aquí te ves y ya saben que cualquier cosa en todas estas redes nos pueden encontrar muy amables a continuación tenemos a Valentina Toro con su proyecto Perro a Cuadros diseño de rarezas contándonos sobre la ilustración como un estilo de vida rentable los invito a que se queden en la presentación cinco minutos ajustamos detalles técnicos y continuamos muchas gracias gracias